La selección española de baloncesto ya no puede fallar más. Esta tarde juega contra Líbano, aparentemente un partido sencillo si no fuera por los preocupantes síntomas que está ofreciendo el conjunto de Escariolo. Dos derrotas y tres partidos jugados hasta ahora. Pau Gasol desde China intenta animar a los nuestros. Me encantaría poder estar con ellos como siempre y bueno, pues es difícil sobre todo cuando las cosas no acaban de ir del todo bien. Confío plenamente en nuestro grupo, en nuestro bloque, en la calidad tanto humana como de baloncesto que tenemos.